Las unidades operativas tanto de la Policía Nacional así como de las Fuerzas Armadas trabajan de acuerdo a la georreferenciación del delito en zonas consideradas críticas y de alta conflictividad. El estado de excepción en la provincia de Esmeralda rige desde la medianoche del pasado viernes 29 de abril. Hemos realizado 415 operativos, hemos registrado a 6.632 vehículos y 2.147 motocicletas. Trabajan en controles conjuntos en diferentes sectores de la provincia en lugares estratégicos con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad ciudadana. El desbordamiento de la actividad delictiva por disputa de poder entre bandas criminales y acciones relacionadas al narcotráfico han desatado. Una ola de muertes violentas. La productividad, 30 detenidos, tenemos 13 armas de fuego, 43 municiones, 28 armas blancas, 8.8 kilogramos de decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. En el cantón Esmeraldas, en la parroquia del mismo nombre que cubre aproximadamente 6 cuadras, está vigente el toque de queda que rige desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Está realizando controles de armamento, munición, explosivos. Mientras desde el municipio, la alcaldesa Lucía Sosa expresó que está lista la ordenanza para regular la movilidad de las motocicletas. La ordenanza establece un varón combinado, una mujer, o sea, sexo diferente. Dos hombres no pueden ir transitar. No pueden ir. Están exentos de la ordenanza Policía Nacional, bomberos, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones públicas que deben cumplir con ciertos requisitos. Tiene que ir con el uniforme y tiene que ir con la credencial. Esto va para CENEL, instituciones públicas. Quienes infringan la ordenanza serán sancionados económicamente. La primera vez con el 25% del salario básico unificado, por segunda ocasión con el 50%. La tercera vez con un salario básico unificado y la retención por 90 días del vehículo. Esto va a ser las 24 horas. La ordenanza entraría en vigencia en los próximos días. ¡Franco!